Me encuentro junto a Vimael Castro, egresado del Departamento de Geología del Recinto Universitario de Mayagüez. Creó su propia página en Facebook que lleva su nombre y tiene más de 20.000 seguidores. Esta página nos informa sobre las condiciones del tiempo y sobre la actividad telúrica muy activa en Puerto Rico. Apenas nos enteramos de que este joven vegabajeño se convirtió en reportero del tránsito y del tiempo en la cadena Telemundo en California. Saludos a Vimael, ¿cómo estás? Saludos, muy buenos días Javier, muy bien. ¿Y tú cómo te encuentras? Muy bien. Vimael, hábleme sobre este logro que has tenido que yo te iba a entrevistar inicialmente sobre tu página, que me gustó mucho la página que tienes. Y resulta que ahora eres reportero en California. Háblame sobre eso. Bueno, pues muchísimas gracias. En abril tuve la oportunidad de incorporarme a Noticiero Telemundo 48, en la cadena Telemundo aquí en el área de la Bahía de San Francisco. Así que yo muy feliz por esta oportunidad de ser reportero tanto del tráfico como del tiempo y también sobre crisis climática, que es un tema que está tomando bastante auge y es de gran relevancia, sobre todo aquí en California, que estamos sufriendo una sequía bastante severa. ¿Cómo surgió esta oportunidad? Bueno, desde muy pequeño, yo siempre tuve el sueño de ser meteorólogo de la televisión, así que desde los ocho años específicamente, ya una vez se acercó el periodo para solicitar la universidad, estuve en contacto con mi gran amiga y querida Ada Monzón, quien fue básicamente mi mentora y mi inspiración en el campo de la meteorología. Y hablé con ella y ella me sugirió que para ser un científico completo de la atmósfera también debía conocer sobre la Tierra. Así que por eso entro al Colegio de Mayagüez, al Departamento de Geología, siguiendo entonces sus recomendaciones, además de que también siempre me ha interesado lo que son los sismos y por lo general cuando ocurren este tipo de eventos, es el reportero del tiempo o el meteorólogo el que tiene que informar en los medios noticiosos. Así que yo quería tener esa preparación también en geología. Por eso es que entro al Colegio de Mayagüez, estudio geología y actualmente estoy cursando la certificación de meteorólogo en Mississippi State University. Así que siguiendo mis sueños, en el 2019 yo aplico para la cadena Telemundo, situación que luego entonces, un par de meses después se vio un poco afectada o detenida por la pandemia, como todo prácticamente a nivel del mundo. Pero ya una vez comienza a, digamos que establecerse un poco, por lo menos en algunas partes del mundo, lo que es la pandemia del COVID-19, surge nuevamente esa comunicación entre la cadena y mi persona, y entonces surge esta plaza, esta oportunidad aquí en California. Y ciertamente aquí tengo, no tengo huracanes, por ejemplo, pero tengo otros elementos meteorológicos y también geológicos, los cuales le puedo sacar provecho y sobre todo puedo ser de gran beneficio, no solo para la cadena, sino también para la comunidad hispana aquí en California. Y pues por eso entonces decido mudarme acá al área de la bahía. Así que Ada Monzón fue prácticamente tu madrina, tu mentora en este asunto. Sí, como muchos en el campo de la meteorología en Puerto Rico, ella sin duda alguna fue una de mis mayores inspiraciones y de gran ayuda. De hecho, también tuve la oportunidad de trabajar con ella en su museo, el ecoexploratorio, así que tengo una relación muy estrecha con Ada. Ada, sabes que te aprecio muchísimo y que en gran medida toda esta relación que yo siento acerca de la meteorología ha sido influenciada por ti, así que te mando un abrazo desde la distancia. Definitivamente es un sueño y lo sé porque no he sentido nervios, no he sentido estrés alguno. Así que ciertamente es una maravilla poder cumplir los sueños y exhorto a todos los jóvenes a que nunca se den por vencidos. O sea, no fue muy fácil, no fue muy fácil desde que se necesita. Se verá, de los ocho años yo dije yo quiero ser metrólogo y unos par de años más tarde ya entonces estoy próximo a cumplir la meta de ser metrólogo, pero ya cumpliéndose lo que sería la meta de trabajar en un medio de comunicación, específicamente televisión. Hablamos también sobre tu experiencia en el colegio. ¿Cómo fue esa experiencia? Tú te esperaste aquí, venías de Vega Baja. Cuéntame eso y las cosas que a veces pasa a ustedes los estudiantes, yo también las pasé hace muchos años. Pero cuéntanos. Claro, yo llegué en el 2014, en agosto del 2014, al colegio de Mayagüez y por ende a Mayagüez. Estuve hospedándome allí en el casco urbano, muy cerquita del colegio. Bueno, anécdotas que han ocurrido en el colegio como a todos y pese a que doy el tiempo, a veces se me quedaba y caí el típico aguaceo de la tarde, varias empapadas, como dicen por ahí, o enchumbadas que me di, pero disfrutando al máximo. Las escaleras del Calvario, cada mañana me tocaba subir el famoso Calvario, de camino entonces del hospedaje a la universidad. Bueno, básicamente como todo el colegial, tuve la oportunidad de conocer a grandes personas en el colegio de Mayagüez, grandes amistades, también profesores, como es el caso de la doctora Tania López. Ella es catedrática del Departamento de Ciencias Sociales del colegio y tuve la oportunidad de trabajar con ella como asistente de investigación en el CIEL, que es el Centro Interdisciplinario de Estudios del Litoral, que está allí al lado de Biología y del programa CIGRAN, del cual también fui partícipe y fui jornal del programa CIGRAN. Y ahí comenzamos a realizar encuestas, a escribir publicaciones de índole meteorológica y desastres naturales para la comunidad en general, así que generamos muchísimos productos. Háblame también sobre tu página, porque tienes más de 20.000 seguidores. ¿Cómo lograste eso y qué te motivó a establecer tu página? Bueno, pues yo comencé específicamente a los 12 años con lo que son las redes sociales. Para ese entonces, yo tengo 24, para ese entonces todavía no existían los famosos fanpages a los que uno le da like. Así que lo que existía en ese entonces eran los grupos. Y para que una persona estuviese en un grupo, tenía que ser tu amigo. Así que yo comencé a los 12 años a escribirle informe en tiempo. Recuerdo que para ese entonces todo era en letras mayúsculas, pero nada, yo dije yo quiero comenzar por aquí porque hay mucha gente, sobre todo artistas musicales, comienzan por las redes, pero eso no quita que algún científico también pueda utilizarlo como un medio beneficioso. Pues yo comencé ahí en un grupo de Facebook, para ese entonces se llamaban Las condiciones atmosféricas en Puerto Rico con Abimael Castro Rivera. Y una de las personas que estaba en ese grupo conocía a un locutor en el área norte, en una emisora local en Manatí, y le habla de mí. Entonces, por ahí comienza a construirse mi carrera, básicamente a los 12 años. Pero mi compromiso sigue y yo, aunque estoy aquí en el área de California, son tres horas menos, excepto en el invierno que serían cuatro menos. Pues yo, una vez yo me levanto, lo primero, una de las cosas que hago primero es entonces escribir El Tiempo en Puerto Rico, así que pese a que estoy en California, continúo muy al pendiente de las condiciones del tiempo en la isla y también de los sismos en la isla. Se te agradece toda esa labor que haces porque es mucho trabajo. Muchas gracias. Yo he trabajado en televisión, así que ser la que estás pasando ahora mismo. Este, y ser compromiso también que eso conlleva, que hayan fijado la mirada en ti con tu trayectoria, yo creo que es muy positivo, y muy positivo para el recinto y para los jóvenes que sí vale la pena estudiar y que vale la pena versarse unas metas. Para Prensa Rúe en la edición, Alexander Machado, reportó Javier Valentín.